Ejercicio sabatino, en honor de María Santísima de Balme. Os venero con todo mi corazón, Virgen Santísima, más que a todos los ángeles y santos del paraíso, como a hija del Eterno Padre, y os consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen de Balme es fuente de amor, fervientes cantemos el ave en su honor, ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Os venero con todo mi corazón, Virgen Santísima, más que a todos los ángeles y santos del paraíso, como a Madre del Unigénito Hijo, y os consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Rey San Fernando su auxilio imploró, y pudo en Sevilla entrar vencedor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, fiel dos hermanas, que siempre te amo, hoy flores te ofrecen de plácido olor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Gloria, gloria a ti, Virgen de Balme, Santa Madre de nuestro Señor. Dos hermanas, amante, te aclaman, implorando tu fiel protección. De este pueblo tú, la reina, por siempre madre serás. Con tus virginales plantas, a Lucifer vencerás. Tú eres el canto del cielo, tú eres el templo del Señor. La flor pura de este suelo, tú el honor del Creador. Nuestra Señora de Balme, ruega por nosotros.